El Bailador El Bailador El Bailador El Palafama y San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y es enamorado el tipo A todos los bailes No puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador El pa' la fama y el San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Y es enamorado pero de a montón Bienvenidos todos al mundo mágico y fascinante Del baile del caballito de mi banda El mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo baila en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta Es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Este que yo estoy bailando Me salen todos los pasos Que feliz estoy gozando Bailando de caballito Todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo el mundo va a la mar Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Que bien se vea que ya muera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las nenas Bailando de caballito Ya llegó su majestad El rey del baile de caballito Mi banda, el mexicano ¡Jolisté! Hermana ya tiene problemas Pues ya lo trae muy cortito El otro día lo torcieron Bailando de caballito Bailando de caballito Llego corta a consolarlo Bailando de caballito También Pancho y Casimiro Lo baila de California Y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta Es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Y salen todos los pasos Que feliz estoy gozando Bailando de caballito Todo mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo mundo va a lavar Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Que bien se ve a aquella güera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las nenas Bailando de caballito Todo mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo mundo va a lavar Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Que bien se ve a aquella güera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las nenas Si, ya todos bailan Si, de caballito Si, ya todos bailan Si Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos tratamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena A la sirena me comí en el desayuno Y con la cara de rígido Y con la cara de pescado Pero con la cara de pescado Con amor para todas las muñecas chulas Y es hermanito Yo soy el Pipiribau Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice en tu guayabita Yo soy el Pipiribau Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dice en tu guayabita Si me dice en la guayaba Pero Pipiribau Si me dice en la guayaba Pipiribau Porque me siguen las mujeres Pipiribau Yo soy el hombre que las quiere Pipiribau Mi negra El sabor es tuyo ¡Eh! ¡Eh! Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran margués Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran margués Voy a penas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dice en la guayaba Pero Pipiribau A mi me dice en la guayaba Pipiribau Que me siguen las mujeres Pipiribau Yo soy el hombre que te quiere Pipiribau Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Pero balona Pero balona ¡Eh! 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 Yo no sé por qué será Que a mi me siguen las mujeres Pipiribau Yo soy el Pipiribau Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieres Y me dicen la guayaba Pero Pipiribau A mi me dicen la guayaba Pipiribau A toditas las muchachas Pipiribau Yo las quiero con ternura Pipiribau Y a mi me dicen la guayaba Pipiribau Con el Pipiribaby Pipiribau Y a mi me siguen las mujeres Pipiribau Es porque tengo lo que quieres Pipiribau Tiqui tiqui mamatiqui Pipiribau Curri 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 mami Pipiribau Ay yo soy tu guayabita nera Pipiribau Tiqui tiqui tiquitita Pipiribau Y a mi me dicen la guayaba Pipiribau Que yo sé que yo las quiero Pipiribau Cuchi 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 mami Pipiribau Mi nera Pipiribau Se va tu papi Pipiribau Adiós Pipiribau Pipiribau Respetable público Lucharán Dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El Santo y Cabernario Y en esta otra Pipiribau De la gente loca De la emoción En el ring luchaban Los cuatro rudos Ídolos de la afición El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida Sin cesar Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora Y el tirabuzón Quítale el candado Pícale el candado Pícale los ojos Cállale los pelos Sácalo del ring Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora Y el tirabuzón Quítale el candado Pícale los ojos Cállale los pelos Sácalo del ring La arena estaba De bote en bote La gente loca De la emoción En el ring luchaban Los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba De bote en bote La gente loca De la emoción En el ring luchaban Los cuatro rudos Ídolos de la afición El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida Sin cesar Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora Y el tirabuzón Quítale el candado Pícale los ojos Cállale los pelos Sácalo del ring Métale la Wilson Métale la Nelson La quebradora Y el tirabuzón Quítale el candado Pícale los ojos Cállale los pelos Sácalo del ring Sácalo del ring Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Siente algo extraño Me abrazo Me abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había Sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Que si ese es el amor, que si ese es el amor Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Eficiados! ¡Bal, bal, bal, bal! ¡Bal, bal, bal, bal! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigan bailando, sigan bailando! ¡Mira lo más que chulada ambiente y seguimos bailando con esto que dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón ¡Vamos a comer camaroncito, muchachita! ¡Andale! Cuando vamos pa' la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, te doy Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón ¡Andale! ¡Dos a mi rey! Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, ¿te doy? Camarón pelado, ¿tú quieres? Camarón pelado, ¿te doy? Camarón pelado, ¿prefieres? Con salsita y con limón ¡Salsita y con limón! ¡Salsita y con limón! ¡Salsita y con limón! ¡Andale! ¡Así, así, 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 sabroso! ¡Sombruchito, sombruchito! ¡Ven para allá! ¡Ven para adelante! ¡Ven para atrás! ¡Gosta de mitad! ¡Salsita y con limón! ¡Salsita y con limón! ¡Salsita y con limón! Sí, sí, sí Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Por el huevo el agua está cacaraqueando Que se oiga hasta el gallinero, primo Música Se va la rifa Y otra vez, Oscar Padilla Presentando el tamalero Para toda la costa de oro Señores, voy a contarle la historia de un tamalero Él llega al restaurante y a los centros botaneros Él es un muchacho alegre y también simpático Vende dulces y tamales entonando esta canción ¡Sole! 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 Florete, vitória, cacahuate, traigo chocolate, moza, panes, cigarros, cintacos, rosas, bolas y tamal Mueces de pitachos, rocadas, de conco y canta, no pasados Pingüinos, abanitos y pelones, ranas y blanditas, motos y barbujas y jarros La mega colombiana, tarjeta, calceta, tarjeta, movistar, tarjeta, multifón Bombones de la América y la chiva, así que te voy a dar ¡Taca, taca, 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 taca! De chocolate traigo Perrero Rocher, de M&A, Mickey Way y el Nicker Hint De huele chocolate, mil chocolate, quise carlos quinto De cigarros traigo Malboro, bésame a tu lado de ser hoy Camel, rale y bota, así que te voy a dar ¡Taca, taca, 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 taca! Yo los encargo de los tamalitos Pero no son de chivo, eh Son de un camarón ¡Posteño! Señor, estoy a contarle el historia de un tamarén He llegado al restaurante y a los centros bordanés Eres un muchacho alegre y también simpático Vende dulce y tamales entonando esta canción ¡Túle, túle! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! Ya me voy, ya me despido de mi cupel tamadero Le digo a todos ustedes que no olviden su canción Eres un muchacho alegre y también simpático Vende dulce y tamales entonando esta canción ¡Túle, túle! ¡Túle, túle! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 t destrozando corazones, quien la ve cuando va partiendo plaza, se alborota y le tiene que invitar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza, se alborota y le tiene que invitar? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? 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 ¿Quién pompo ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? Vamos a bailar, vamos a escuchar, es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo audaz. Vamos a bailar, vamos a escuchar, es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo audaz. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta. Vamos a bailar, vamos a escuchar, es el nuevo ritmo. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a escuchar, es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo audaz. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Fiestas suavecitos, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Fiestas suavecitos, fiestas suavecitos. Esto dice Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo siente el corazón En la caponeta y en rosa morada Tobán y Santiago, hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo siente el corazón En la caponeta y en rosa morada Tobán y Santiago, hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son 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 El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito Pero antes hay que juntar, tu piquito y mi piquito El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito Pero antes hay que bailar, charanga con saborcito Que se va a acabar, tarde la pachanga Vamos a bailar, solo mi charanga Como bailas tu, como bailo yo Como bailan todos, con el charangón El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito Pero antes hay que bailar, así como tus pojitos El mundo se va a acabar, me lo dijo un pajarito Pero antes vamos a hacer, changuitos y machanguitos Que se va a acabar, tarde la pachanga Vamos a bailar, solo mi charanga Como bailas tu, como bailo yo Como bailan todos, con el charangón Vamos a bailar, solo mi charangón Que se va a acabar, que se va a acabar Que se va a acabar, tarde la pachanga Vamos a bailar, solo mi charanga Como bailas tu, como bailo yo Como bailan todos, con el charangón ¡Hey! 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 Gracias por ver el video.